Esta prenda va ajustada completamente al cuerpo haciendo resaltar tu silueta. ¿A qué tipo de cuerpo le favorece? ¡Hola bellizas! ¿Qué tal? ¿Sólo que se encuentren de maravilla? Soy Anet Rocha y en el video del día de hoy hablaremos del body. Tips para elegirlo, a qué cuerpos le favorece y cómo llevarlo. ¡Comenzamos! Antes de comenzar he de decir que la mujer que decide usar esta prenda, el body, es una mujer segura de sí misma, que conoce su cuerpo, que se acepta y que se siente con esa seguridad de llevarlo, ya que está consciente que las miradas van a estar hacia la parte superior del cuerpo. En esta ocasión voy a hablar del body corto, aquel que se abrocha entre la entrepierna, porque hay otras versiones. Es decir, esta prenda no es para todas las mujeres y hablo por la cuestión en cómo se sienten al llevarlo, porque pueden haber mujeres con un cuerpo reloj de arena, el cual se les vería espectacular porque les queda todo, pero no se sienten cómodas. Y por otra parte, tenemos a las mujeres con algún cuerpo óvalo que se sienten orgullosas de mostrar sus curvas. Así que este es el primer punto, si tú te sientes cómoda y segura de llevar esta prenda adelante. Y bueno, para esos cuerpos triángulo, vamos a elegir bodies que tengan estampados, algún tipo de holanes, sobre todo si es cerca de los hombros o en los hombros, va a estar perfecto porque va a balancear muy bien la figura. También aquellos bodies que tengan aplicaciones. Y si la textura, es decir, el material del cual está fabricado, es un poquito grueso, va perfecto. Para mujeres de cuerpo óvalo, vamos a optar por bodies en colores sólidos, de preferencia oscuros y dentro de tu gama de color. Esto va a ayudar a darle mucha definición a la parte superior y al despejar todo lo que es el área del abdomen, vamos a darle mucho mayor definición y alargamiento. Nos vamos a alejar de todo lo que son estampados, aplicaciones, adornos. Queremos un look limpio para que realmente resalte tu silueta. Y vamos a optar por texturas ligeras y suaves, que no estén tan pesadas. Y si tienes un cuerpo óvalo, te invito a ver este video donde vas a aprender más tips para destacarlo. Al llevar una falda o pantalón del mismo color del body, ¡guau!, vas a resaltar y acentuar mucho más toda tu silueta de pies a cabeza, viéndote muy elegante. Esta regla va para todos los tipos de cuerpo, ya que estamos usando un estilo monocromático muy limpio. Para las personas, triángulo invertido y también aplica para las personas que tienen los hombros muy anchos, como aquellos cuerpos de columna muy amplia, vamos a optar por bodies que tengan cortes asimétricos para desviar la tensión. Y en esos cuerpos donde las piernas, las caderas son muy estrechas, que son los triángulos invertidos, vamos a optar por prendas fluidas que tengan volumen para encontrar ese balance. Ahora, ¿qué es lo que tienes que saber al momento de elegirlo? Bueno, primero, pruébatelo y checa el broche que tiene en la entrepierna. Que sea muy fácil para ti desabrocharlo y abrocharlo, porque en ocasiones cuesta trabajo y llega a haber situaciones en las que es desesperante. Siéntate, camina, no te tiene que lastimar, ¿ok? Tienes que sentir comodidad. Por otra parte, no todos los bodies tienen broche en la entrepierna. Algunos vienen ya completo y en la parte de lo que es la zona del panty traen la forma de la prenda íntima, ya sea en tanga, en cachetero. Aquí lo importante es que tú lleves la misma prenda interior de esa forma. ¿Por qué? Sucede que en ocasiones si tú llevas una prenda muy ajustada y es diferente de tu ropa interior, el diseño en esa zona, se va a notar y se ve como si trajeras doble ropa íntima. Entonces no se ve nada agradable, hay que cuidar ese detalle. Fíjate muy bien en el espejo con la prenda íntima que te vayas a poner y bueno, la falda o el pantalón como se nota de varios ángulos. Otro punto súper importante, tiene que ser de tu talla, que se ajuste bien a tu cuerpo. No por pretender que esté súper ajustado, vamos a elegir un body súper chiquito que se nota, se nota en el busto, en los brazos, cuando estamos forzando una prenda. Yo ya lo vi con un cliente que quería que se entallara ese body al grado que se rompió. Vamos a evitarlo, vamos a respetar la elasticidad que tiene la prenda y bueno, por el otro lado también que no se vea tan grande. Realmente tiene que darle esa definición a la parte del torso. Otro punto importante es el tema del tiro. En muchas ocasiones viene muy cortito para las que son altas y cuesta trabajo cerrarlo, sobre todo si trae un broche en la entrepierna, queda muy justo, entonces vamos a descartarlo. O por lo contrario, para las que somos petits, a veces viene un tiro muy largo y entonces se abulta. Podemos preguntar en la tienda si ellos lo pueden arreglar y si no va a perder la forma. Si no, bueno, vamos a optar por lo que realmente nos permita tener esa libertad y ese movimiento, porque no solo se trata de que la prenda luzca bien, sino que nosotras nos sintamos bien en la prenda. Mis recomendaciones, bueno, puedes ir comenzando por tener un body en color vibrante, fuerte y otro en color neutro. Si puedes tener más, bueno, adelante. Pero esto te va a permitir hacer varias combinaciones y que sean de la gama de tu color de piel. Aquí te dejo estos videos que te pueden ayudar. Dos, el tipo de body, la textura, el diseño, te va a indicar para qué tipo de ocasión lo puedes llevar. Hay unos muy sencillos para usarlos por el día, con jeans, y otros con aplicaciones, con otros estilos, los cuales puedes llevarlos para algún evento un poco más formal. Si tu body es muy básico por el color y el diseño, lo puedes levantar fácilmente con joyería, con algún pantalón o falda que tenga algunos diseños muy bonitos, que llame la atención, o incluso con un blazer o un jacket, el cual le va a levantar bastante el atuendo. Si por el contrario es el body el que llama la atención, vamos a optar por una joyería más discreta, accesorios en colores neutros, porque queremos que el protagonista sea el body. Y para que te duren mucho más, te recomiendo lavarlos a mano, ponerlos a secar separado, nada de meterlos en la secadora, y guardarlos en una bolsa de plástico o de tela. ¿Sabías que esta prenda tiene sus raíces en la ropa deportiva para actividades como la gimnasia y el ballet? Así es. Fue creada en la segunda mitad del siglo XIX por su homónimo el francés Ychou Lyotard para usarlos cuando actuaba en el trapecio. Y fue todo un éxito. Con el paso del tiempo, varios diseñadores han hecho variaciones de esta prenda. Al día de hoy, pues la utilizamos para vestirnos durante el día y también como parte de nuestras prendas interiores por la noche. Y bueno, tenemos variedad de estilos, texturas para elegirlos. Ahora platícame. ¿Te gusta esta prenda? ¿Los bodys? ¿Cómo los llevas? Platícame que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal con el último link. Si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.